En la línea que ha comentado el presidente de Visión Responsable, creo que cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de unos objetivos muy amplios que afectan al conjunto de las naciones, al mundo, y quizá podríamos decir que son de las partes positivas de la globalización. Parece que siempre utilizamos el término con una visión peyorativa o de esas partes negativas. No, creo que eso también es una forma de decir que hay cosas que nos importan a todas las naciones, pero que hay que llevarlas a cabo cada uno en su tierra. Para poder ejecutar estos objetivos, la implicación tiene que ser de todos, de las administraciones públicas, por supuesto, de las empresas y de los ciudadanos en su conjunto. Hoy tenemos la ocasión de tener dos ponencias en las que una empresa como Iberdrola, que está dentro de esa parte de organizaciones ya socialmente comprometidas. Tenemos también otra ponencia de la red española que lleva este pacto mundial a cabo y la visión conjunta de esas empresas que ya en Castilla y León están unidas. Visión responsable en este momento a una, a quienes ya están sensibilizadas y creemos que estas jornadas servirán para que otras muchas más lo conozcan y para que defendamos que hoy por hoy las empresas tienen que tener esa visión, por muchísimas razones. Primero porque es una obligación ética, pero también porque se las hace ser más eficientes. Los ciudadanos quieren empresas que devuelvan lo que ellos mismos participan, es decir, no hablamos tanto de clientes sino como ciudadanos. Por eso la Junta de Castilla y León también tiene sus medidas que ustedes ya conocen, medidas que van muchas veces para la contratación de personas con discapacidad, reservar determinados contratos a centros especiales de empleo, empresas de inserción, aumentar el número de personas que con algún problema puedan incorporarse. Es decir, hay muchas formas de hacer responsabilidad social. Todas son buenas y creo que jornadas como las de hoy nos van a enseñar que como digo no solamente es una cuestión ética, es que creo que además es una cuestión de eficacia.